RTV Noticias RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión 7 de la mañana Ya 15 minutos Aquí en El territorio colombiano Señoras y señores bienvenidos Aquí a las noticias en el canal RTV Canal RTV hoy es viernes 24 del mes de noviembre Que se está acabando noviembre Y se está viniendo diciembre O sea que en diciembre la natilla y el buñuelo van cogidos de la mano Para que todos puedan en familia celebrar Ese 24, esa llegada del niño Dios Y la llegada del nuevo año Vamos a tener familias muy tristes porque Pues no van a tener seres queridos al lado Que ya no están Y se han ido a descansar Pero también va a haber felicidad En parte porque Pues van a venir los familiares Los amigos Y esperemos que Quindó pueda tener un diciembre bien agradable Que la gente que llegue Se sienta bien Que los que vivimos aquí Vivamos en paz y tranquilidad Pedirle a estos jóvenes Por Dios hombre Mis amigos Que se aparten de las cosas malas Que reflexionen Que piensen que el 2018 Tiene que ser el año de las oportunidades En fin, cantidades de situaciones que se viven En nuestro territorio Y sobre todo que Lo que queremos es paz y tranquilidad Las noticias van a estar por el lado de Que hoy les cuento que Ya hay denuncias para ayuda La poca ayuda que se le está dando Al proceso de paz Con 780 jóvenes pandilleros De otro lado Está en marcha el proyecto De las vías para el 2018 Donde se van a invertir 2.1 billones de pesos Aura Vanessa Aguilar Logra premio de mejor líder social En los premios nacionales Del portal Política.com Lo mismo le han entregado Galardón como mejor ministro A Luis Gilberto Murillo Urrutia 32 mesas se instalarán Para las elecciones De consejo superior En la universidad Tecnológica del Chocó 32 mesas Van a estar instaladas Ayer en las puertas de Comeba Algunos taxistas Protestaron porque No le dieron remisión A otro taxista Que falleció Pero le colocaron En la puerta de este De su edificio El cadáver de esta persona Fallecido Capturas por delitos De sorcior y hurto A hombres Que pertenecen a la banda Delincuencial Los mercenarios O los calvos Hoy en Quibdó Habrá marcha Por la no violencia Contra la mujer Muchas noticias Vamos a tener Esta y muchas más Aquí en el canal RTV 7 de la mañana 17 minutos Don Pedro Valdés Díaz ¿Cómo va? ¿Cómo amanece? ¿Cómo está? Bastante bien Gracias a Dios Rafa Saludarlo a usted A los compañeros aquí En el estudio A Wilber A Francisco Palacios A Anderson A todos ellos Muy buenos días Mire Ayer Con lo de los taxistas Permítame Primero saludar A la gente de Cablemas Sí señor A la gente de Cablemas En Condoto A la gente de Cablemas En Quindó A la gente de STVN Antiguo Global A Najib Moreno En Ríosucio Compañero Emerson A Jolvis de la Cruz En Acandí señor Recuerde que por allá También Hubo noticias Cuidado de Baja Cabecilla por estos lados Alvear Medina Que estuvo visitado Por el Ministerio De las TIC Anoche Hasta muy tarde De la noche Estaba reportando Fuertes lluvias Con tempestades Truenos y relámpagos Y centellas Sí, sí Asustado alvear Hombre Con este tema De la Constante lluvia En Bahía Solano La hora invernal Está pegando Por esos lados Al parecer más fuerte Que en muchos sitios Del Chocó También me tiene Un poquito constipado Pero bueno Aquí estamos señor Para la noticia Le decía que en el tema De la protesta Que hubo ayer En el tema Del padre De un taxista Entre otras cosas Va a ser trasladado A Guayabal Y se era sepultado Estaban protestando Era para sacar El cadáver Del hospital Lo que llevaron Fue el cajón Lo llevaron Fue el cajón Sí señor Porque El copago Que valía O vale como Doscientos Y más Casi trescientos Doscientos Diecisiete mil Que no entendí No se puede dar ya El lujo de morirse Tampoco Complicada situación Un poco de plata Morirse Pero no respondía A la empresa Así que tampoco El hospital Entregaba el cadáver Claro Porque si no está La platica El cadáver Qué cosa tan dura No, no, no Qué cosa tan dura Mire Y anoche Con tremendo aguacerón Que cayó aquí En Guayabal Ya hasta La madrugada Y todavía quiere Como seguir Como que todavía Están torciendo Ya está escurriendo Sí señor Están torciendo el trapo Vas a caer la gotera San Pedro Le cuento que Me decía una vecina Del sector de aquí De César Contó Yo no sé si usted recuerda Que entre la Veintinueve y treinta Hace unos años Casi creo que Veintiocho Veintinueve y treinta Metieron unos tubos Son unos tubos Grandísimos Que para el talillón Que han metido Tanto tubo Que uno se asusta Esta vía Entre la veintinueve Y la treinta Tiene un problema Grandísimo Aguas del Atrato Ha dejado Dos huecos ahí Los abrieron Y ahí los dejaron Entonces para ver si pasa Antes de la rendición Y echan su maldad Y arreglan eso Porque necesitan Pero Hay otro hueco Más adelante Que es de lo Cada que pasa Un carro Así sea pequeño Esas casas Y en Antes Hay un inconveniente En ese sector Ya Una de las placas Se partió Y el hueco Como que No es Un huequito Así leve Sino que Hay como una esperanza No, no esperanza Perdón Hay como un problema De que el día Que pase un carro Muy pesado Por ahí Si pueda partir Las otras placas Y Dios no lo quiera Chucutuplu Ahí hay algo Chucutuplu Mire Algo de tocar Un tema Súper importante Que hoy vamos a tener aquí Ya tenemos aquí La presencia Un profesional Para tocar Ese tema Que usted habla De lo que tiene que ver Con resistencia Porque El que un carro Un camión Para si le pongo A sembrar la casa Me imagino yo Que no debe ser Muy diferente A lo que pasa Cuando hay Un temblor leve Un sismo Y me imagino Que las columnas Las paredes Con un constante movimiento De esto Van cediendo Pero bueno Más adelante Vamos a tener aquí El especialista En el tema Hay que recordar Pedro Que usted sabe Que todo este sector El centro Muchos sectores Que juegue relleno Si claro Cada que abren huecos Porque entre otras cosas Aquí Con el mismo pantanero Que saca Con el mismo pantanero Tapa Yo he visto En otros lados De que sacan Ese pantanero Echan una volqueta Traen nuevo Nuevo material Unas volquetas Para compactar Bien Para que la cosa Quede bien Y le ponen dedicación Pero aquí Es así de bacanería El mismo pantanero Mojado Todo eso Chucutuplu Pero sabe que No hay mucha diferencia Entre esos trabajos Y el tema que utilizan Para la construcción También Así También Cualquier hueco Van tirando zapatas Columnas Balastas Que se yo Y va para arriba Si claro Y no miden Y cada vez que consiguen Una platica Va para arriba Y si hay más Más para arriba Y cuando vamos a ver 12 Abajo 723 Aquí han habido casos Señor 723 Esto más vamos a hablar Ahorita más adelante Rafa Ya tenemos la presencia Aquí De una persona Especializada En el tema Para que también Aprendamos a conocer Por allí A veces vemos Algunos Comerciales Que hacer Cuando ocurre un sismo Señor Si Porque han ocurrido Unos pequeños temblores Yo no los he sentido Pero hay personas Que me dicen que Claro que si Y recuerde usted Que estamos En un cordón En una falla Somos pacíficos Claro Y Estamos en En zona de riesgo Señor Claro que si En zona de riesgo Recuerde usted Que en Bahía Solano Hace ya una Ya en el 70 Alcanzó a ver Un gran terremoto Donde la tierra Se abrió Y todo Aquí hemos sentido No lo es bastante fuerte Eso fue en el 70 Pero en el 90 En los 90 Usted estuvo por allá Que Ah esa fue la amenaza De tsunami La amenaza de tsunami Que Estuvimos aquí Muy alerta Y usted Corresponsal Desde Bahía Solano Montado en una luma allá Nunca señor Amarrado Amarraba Ayer En una de los puestes Del aeropuerto Yo les dije Claro Cuando el tsunami baje Ahí me encuentra el señor No es una locura 724 Hagamos pausa Y ya volvemos Vamos con la primera pausa Gracias por ver el video Gracias por ver el video.